El libro del apocalipsis del apóstol San Juan El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río, crecía un árbol de la vida, que daba doce cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le darán culto, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o de sol, Porque el Señor Dios los iluminará con su luz, y reinarán por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo, Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado a su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético, contenido en este libro. Venid, aclamemos al Señor, Demos vítores a la roca que nos salva, Entremos a su presencia, dándole gracias, Aclamándolo con cantos. Maranata, ven Señor Jesús, Porque el Señor es un Dios grande, Soberano de todos los dioses, Tienen su mano las cimas de la tierra, Son suyas las cumbres de los montes, Suyo es el mar, porque Él lo hizo, La tierra firme que modelaron sus manos. Maranata, ven Señor Jesús, Entrad, postrémonos por tierra, Bendiciendo al Señor creador nuestro, Porque Él es nuestro Dios, Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Maranata, ven Señor Jesús. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Vigilad para que vuestros corazones no se obcequen por el vicio, La embriaguez y las preocupaciones de esta vida, Y venga de improviso aquel día sobre vosotros, Pues caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, Para que podáis escapar de todo lo que va a suceder, Y podáis estar firmes ante el Hijo del Hombre. LUnIV LUnט LUNCI 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 Gracias por ver el video.